Música 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 Muchas gracias, buenas noches Música A Silvio, a Tano y a Vanessa por hacer posible esto, que no sé por dónde estaba en el balcón recién, que la verdad que estaba muy linda, una buena idea, compartir con todas las músicas locales que, bueno, en la zona que estuvieron, y bueno, vamos a seguirme un poquito más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hola Muchas gracias por todo Por todas las bandas que pasaron Que realmente estuvimos disfrutando Y buenísimo, buenísimo Muchas gracias a todos Y estamos siendo bajistas también Y un Guillermo Garanto Que no pudo llegar Siempre que no te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo tiempo Pensando, pensando Por lo que tú me quieras ¿Hasta cuando? 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 Perhaps, perhaps, perhaps Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias para mí, para vos. Gracias para mí, para el sonido, excelente. Un aplauso. Voy a traer mucho el momento. Vamos a hacer una más. Bien, bien, cuida. Bien, bien, cuida. Bien, bien, cuida. Bien, bien, cuida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.